Verificar existencias antes de iniciar proceso de tu inventario. Es muy importante que antes de realizar el proceso de inventarios a puertas abiertas, o bien el inventario de manera tradicional, en verificar previamente las mismas. Para eso nos vamos a dirigir al menú de inventarios, verificar existencias, con el objetivo de detectar alguna inconsistencia. Deberás seleccionar la segunda opción que significa Existencia de almacén no concuerda con movimientos. Esto porque mi sistema está configurado para manejar enlaces sucursales. En caso de que usted no maneje site distribuido ni almacenes locales, es decir, una sola ubicación, usted deberá seleccionar la primera opción. Hacemos clic en el botón detectar. El sistema nos advierte que puede tardar algunos minutos o segundos dependiendo del volumen o qué tan grande es nuestro catálogo de artículos. Le indicamos que sí. Y en estos momentos el sistema me indica que no hay diferencias. Es muy importante realizar este proceso previo, ya que nos va a garantizar el óptimo funcionamiento y lógicamente cuadre de nuestros inventarios.